Estimados jóvenes, buenas tardes. Bienvenidos al podcast, el capítulo número uno de Departamento, no, Depa. Dinero. Dinero y otros demonios. Muy bien. Muy bien. A ver, esa es oficialmente la primera bienvenida que tenemos en este programa. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo de aquel lado. No me lo tomen a mal, difícilmente la vamos a voltear a ver, porque la intención en este caso es poder platicar con la persona que tenemos enfrente que hoy tengo de verdad el gusto de tener frente a mí a alguien a quien admiro muchísimo. Se lo he dicho múltiples veces por su compromiso, por la ética con la cual trabaja. Es una persona que además realmente se mete a detalle e investiga cómo están las cosas y no es de esas personas que salen huyendo a la primera en la cual las cosas van de la chingada. Así es. Mi queridísima Ana Gabriela. No, 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 es cierto. No le voy a poner más nombres de los que son. Gabriela Sánchez Butto. Qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por el café, querido. Salud. Gracias, Manuel, por, bueno, por invitarme a este lugar. No. A este podcast. Le tenemos, le tenemos que decir a todo el mundo que hacía muchos, que ya hacía mucho tiempo que yo te estaba diciendo con quiero y quiero y quiero y quiero. No me juzguen que este año estoy trabajando en mí para mejorar esa apertura de poder hacer entrevistas porque sí, como que me cuesta mucho, pero bueno, estoy trabajando, ¿no? Y va por buen camino. Y yo estoy seguro que además tú tienes material, ¿no? Para hacer tu propio podcast. Poco a poco. Ya con los videos ya estoy, ya. Sabe. Estamos bien, estamos bien. Sabe. Es platicadora, es apasionada. Te lo juro que yo sí te veo a ti con un podcast propio, así es que porque sea el inicio de una exitosa carrera también detrás de los micrófonos. Oye, bueno, ya seguramente nos escucharon mucho, yo te conozco, pero ¿de dónde eres, mujer? Bueno, originaria, soy de Venezuela. ¿De qué ciudad? ¿De qué bella ciudad? De un pueblo que nadie conoce que ahora, bueno, búscanlo, googleenlo. Se llama Maturín, Estado Monagas. Y es precioso. Yo lo he visto en las historias que sube, Gaby. Sí. ¿Hace cuánto tiempo que andas aquí en la Riviera Maya? Desde agosto de 2016. Agosto de 2016. Ya estamos, ¿qué? Casi ocho años ahora en agosto. Así es. Y siempre en el negocio inmobiliario. Ajá. Duré seis meses que no, y luego ya entré al negocio inmobiliario. Por la vida me llevó a estar en este negocio. Bueno, de hecho, en Venezuela ya llevo 11 años trabajando en el área inmobiliaria. Es un modelo de negocio totalmente diferente porque, pues, acá es como más numeritos, allá puedes vender una propiedad por una necesidad, ¿no? Sí, no hay, no hay un ROI, ROI, ROI. Exactamente, bueno. Ahorita acá estamos, eh... Ahí está bien, nomás es que estoy un poquito más cerca para que escuchemos la medologiosa voz. Estamos como, bueno, en lo particular, yo ahorita no estoy trabajando con el tema de ROI. Más bien estoy ofreciendo el tema de la plusvalía. Muy bien. Ya no estoy como tan a favor del tema porque, bueno, los números y el tiempo, este, cambió, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ya no estamos ahí. Estamos en otra época. Pero bueno, llevo ya 11 años trabajando en el área inmobiliaria. Nuevamente la vida me llevó a esta hermosa profesión, por eso el oficio. Me encanta, lo amo, me apasiona. Me apasiona estudiarlo, me apasionan los mercados inmobiliarios, me apasiona el área en general porque, pues, toco como muchos temas del área inmobiliaria, ¿no? Correcto. Por ejemplo, la venta, la renta y renta de diferentes tipos, tanto habitacional como comercial. Eso, Mero, justamente. Una de las razones por las cuales yo insistí tanto en poder entrevistarte era, eh... Por todos los distintos aspectos que tú cubres dentro del negocio inmobiliario. ¿A qué me refiero con los distintos aspectos? Hay algunos de nosotros, y de muchos de nosotros, que solamente nos enfocamos en la preventa. Así es. Y, de hecho, conozco a muchos colegas que ni siquiera han llegado a una escrituración. ¿Por qué hacen la preventa? Contrato, promesa. Se olvidaron. ¿Listo? ¿Cobraron comisión? Vámonos. Que son muchos, se fueron. Es un chingo. Y se dedicaron a otra cosa. También. Porque tuvimos mucha gente que durante la pandemia entró a este negocio, porque no había trabajo de otra cosa aquí en la región. Y hicieron sus ventas, pero después dijeron, no, ya está de nuevo la renta de coche, ya está de nuevo timeshare, voy de regreso. Esto es muy lento para mí. Pero también hay gente que sigue en este negocio y que nunca acompaña a sus clientes más allá del, ya firmaste contrato, ya cobré mi comisión. Hay que se encargue el desarrollador de la post-venta y la escrituración y demás. Pero, pensando inclusive en términos legales, el espectro inmobiliario como un asesor inmobiliario es enorme. No nada más está la compra, también está la renta. Que esa es una de las cosas que digo normalmente a mis clientes. El tema de ser asesor inmobiliario es algo integral, ¿ok? O sea, básicamente cuando yo recibo un cliente le digo, tú no te encargas de nada más nada, sino elegir la propiedad que quieres comprar. Correcto. Entonces eso le da también la tranquilidad y la seguridad que, pues en todo el proceso vas a estar acompañado de la mano, ¿no? Y que tienes una persona, o sea, ese respaldo de, yo no me preocupo por nada, mi asesor se preocupa por todo. Ok. Y va a velar de mis intereses, ¿sabes? Eso sí es súper fundamental. Y una cosa importante que normalmente digo es, esa es mi frase así favorita de toda la historia y de verdad, señores, yo no hago clientes por un rato. Yo hago clientes para toda la vida. Correcto. Entonces, quiero los clientes, o sea, desde el día que los reciba hasta el fin de la vida. Totalmente. Y yo creo que esa es la manera correcta de verlo. Así es. Sobre todo cuando trabajas en una posición como la tuya, donde tú representas a los intereses del cliente. Porque es muy distinto decirle, ah, sí, mira, ven, yo te ayudo con la compra, pero todo lo demás lo vas a ver tú. Yo te ayudo con esto, pero de aquí para adelante vas tú solo. Claro. Tú cubres el espectro completo. Así es. ¿Correcto? Así es. Eso lleva a que. De hecho, hasta, a veces hasta decido por los clientes. Así que, ni modo, saludos a todos mis clientes que me dejan decidir por ellos. Gracias. Eso habla, eso habla de toda la confianza. Sí. Y la confianza se gana. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Sí, total. Entonces, haces venta, haces renta. Así es. Y no nada más de departamentos. De bodegas también. De bodegas también. Locales. Así es. Entonces, cuéntame algo, ¿vendes terrenos? Vendo terrenos. De hecho, comencé, cuando comencé en Bienes Raíces, no sé si conoces a Montserrat Beltrán. Creo que sí. Que la amo y la adoro, fue mi primera jefa, la amo, mucho que agradecerle y fue para mí mi libro en México para poder aprender de Bienes Raíces. Entonces, bueno, estuve con ella y empezamos, bueno, cuando los terrenos en Tulum estaban en 300 mil pesos. O sea. ¿2016? 2016. 2017. 300 mil pesos 2017. No mames. En Quinta Avenida. Y ahorita todavía hay gente que llega y los piden eso. Ya no hay. Ya no existen. Ya no hay. Ese tren ya salió, por eso hay que comprar en el momento correcto. Como decía Palazuelos, los negocios se hacen en caliente. Exacto. Entonces, terrenos, departamentos, casas, renta de bodegas. Una de las cosas que yo te quiero preguntar es, ¿cambian los clientes? Totalmente. ¿El cliente que te compra un terreno es distinto que el cliente que te renta una bodega, el que te compra una casa o el que te compra un depa? Mira, supieras que a veces muchas, o sea, como que hay gente que entra por renta, de hecho, de comercial, empresas y esas mismas empresas me han llevado a compras. Ok. Entonces, ¿sabes qué pasa mucho? Que como que les resta mucho, muchos brokers les resta mucho el tema de las rentas. No, pues, o sea, yo no hago rentas. Porque si los escuchas, ¿no? Yo dentro de mí decía... Yo soy uno de los que no hacen rentas. Yo dentro de mí decía, pues no rentes. Yo tengo... Hay espacio para todos, pero mejor. Me caen a mí, ¿no? Claro. O sea, tengo como... Y si te pones a dar cuenta, o sea, la renta, la verdad, yo tengo 20 propiedades, 30 propiedades que normalmente tengo mes con mes para rentar. Y eso es un inventario. Entonces, al final te pones a ver y... Pues es dinero, ¿no? O sea... Sí. Y es dinero y es líquido porque, pues, se mueve mucho más rápido que una venta. Déjame preguntarte, digo, para poner en contexto a las personas tal vez que nos ven fuera de Quintana Roo, porque tal vez alguien te dice, oye, pues es que yo una renta de 3 mil pesos, pues, ¿pa' qué me ando rompiendo la vida por una renta de 3 mil pesos? Típicamente, las propiedades que tú rentas para habitar, departamentos o casas, ¿en qué ticket, en qué rango están? Te voy a contar algo. Es un poco loco porque tengo clientes que tienen edificios... Ok. Que lo rentan en... Supongamos, había uno que rentaba, no sé, 2 mil pesos. Ok. O sea, como que un departamento, ¿no? Mi plan fue subirle el costo de la renta de 2 mil, se lo subimos a 4 mil 500. Ok. En menos de un año. Y obviamente atiende a ese cliente porque ese cliente es mi cliente de cartera. Y si yo no lo atiendo, ¿quién lo atiende? Correcto. ¿Sí me entiendes? Entonces, como, o sea, puedo tener desde ese cliente que tiene edificios completos, que también me compra propiedades en Playa Card. Ya. Y dices, o sea, como que decirte un ticket específico, no, porque yo no puedo dejar de atender a este cliente que también me compra en Playa Card y soltárselo a alguien porque no atiende el departamento de 4 mil 500. ¿Sí me entiendes? Claro, 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 claro. Y es eso, pues también que esta persona confía tanto para una compra como para una renta y son clientes que están fidelizados. Yo soy 100% partidaria de que a veces no nos toca hacer como cosas por los clientes, pero yo lo hago como que de todo corazón porque al final mis clientes son un equipo. Somos un equipo, básicamente. O sea, yo me encargo de lo que me tengo que encargar que son rentar tus propiedades, o sea, venderte propiedades y tú te encargas de tu trabajo y de producir para comprar, ¿no? Ok. Entonces, yo veo como a mis clientes de cartera. Son familia. Son familia, exactamente. Son familia. Y parte de mi equipo, pues, o sea, somos llave. ¿Te mandan referidos? Justamente eso. O sea, porque, ojo, entiendo esta parte, yo soy uno de los que dice, güey, yo no hago rentas, ¿por qué? Porque no me da la vida para hacer rentas. Digo, yo en estos momentos ya inclusive realmente me cuesta, me cuesta trabajo inclusive atender a clientes directos, a clientes directos, porque no me da la vida con los compromisos. Entonces, prefiero derivarlos con mis asesores. Pero el tema de la renta, sí es algo en lo cual no me había metido porque de pronto, oye, estás en un recorrido en Tulum. Ay, es que quiero ir al departamento a ver cómo es y corre de regreso de Tulum para Playa del Carmen para poder mostrarlo. Tú sabes que me la paso como un taxi. O sea, yo las veces que Manuel me llama le digo literal, o sea, ¿qué haces? Ya va, ¿en qué parte estás manejando de Playa del Carmen o en qué parte estás manejando de Tulum? O sea, porque yo, todo el día en la calle. Escucho inmediatamente el altavoz en el coche. Sí, total. Lo escucho inmediatamente. Pero, el ticket, por ejemplo, de renta en un Riviera Towers, ¿dónde tienes propiedades en renta ahorita? Playa Car, Selva Mar, Riviera Towers, Ejido. En Playa Car, ¿cuánto se renta y qué se renta? Depende de la propiedad, obviamente, por ejemplo, Club Real está en 55. ¿Club Real son casas? Son casas. Bien. Sí, está dentro de Playa Car, es uno de los condominios que lotificaron y cada uno construyó. Como que la casa a su gusto, ¿no? 55 mil pesos. Y ahí, contrato a un año. Contrato a un año, porque aparte no rento, normalmente intento, sacamos mi forma de trabajo y optimizar las propiedades de los clientes. Porque hay mucha gente que renta a seis meses. Ok. Yo no estoy como tan a favor del asunto porque cuando te desocupan el inmueble, es volver a darle mantenimiento, haces un gasto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma de optimizarle, pues, esa renta a largo plazo a los clientes? Y es lo que yo les explico. No te rento por seis meses, te voy a rentar por un año. O dos años, si es muchísimo mejor, ¿no? Claro. Y obviamente, cuando ya vayas a entregar, o sea, cuando te vayas, se vence el contrato, pues, ya entras a hacerle mantenimiento. Pero no es lo mismo hacerle mantenimiento cada seis meses a una propiedad, porque pues te resta a tu rentabilidad, ¿no? Correcto. Que hacerle al año. Entonces, renta por año. De mantenimiento, por ejemplo, te voy a decir las cosas que a mí se me ocurren de las cosas que nosotros le hacemos a los depas. Que es limpieza de aires acondicionados, drenar los boilers, limpiar los tinacos, cambiar los filtros para el sarro. Otra de las cosas que he empezado a hacer es a limpiar las tuberías. Literalmente, del fregadero de la cocina y de los del baño, meterle, moverle y sacarle, porque eso al fin y al cabo va acumulando un montón de sedimentos y después se tapa. Entonces, una vez que se te, una vez que se te libera el departamento, metes, mantenimiento, todo, listo, inclusive la lavada del colchón. Claro, al final, bueno, esas son cosas que al final cuando entrega, se vence el contrato, hace el propietario. Exacto. Pero lo que hago es, en teoría, optimizar. En lugar de que sea cada seis. Exactamente. Cada uno o cada dos. Exactamente. Y la tranquilidad también que muchos de mis clientes no viven aquí. Entonces, pues no hacen nada. O sea, literal, así de que ten la certeza de que no vas a hacer nada. Yo te mando el contrato por DHL, me mandas la liga y listo. No, y aunque vivieran aquí, la verdad es que hay veces que uno batalla con los proveedores. Te dicen que llegan un día. Ah, es que ya no pude llegar porque la camioneta se me descompuso. Ay, fíjese, sí, era hoy, es que pensé que era la siguiente semana. Voy mañana en la tarde y tú, mañana en la tarde ya no puedo, cabrón, ya no voy a estar aquí. Aparte que la gente piensa que es por mamón, literal, perdón de palabras, señores, pero tenemos una agenda ocupada. Entonces, no es como, ay, bueno, y te, el tal día. No, a ver, o sea, déjame checar la agenda, pues. Bueno, si no, es que voy a ir para mi pueblo y regreso en dos semanas. Exacto. ¿Y yo qué hago? No, me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado. Oye, ¿quién te compra, quién te busca, por ejemplo, para, para terrenos en el 2017? ¿Has notado una diferencia entre el tipo de cliente que te compraba terrenos en Tulum en el 2017 y la gente que busca terrenos en Tulum hoy 2024? Para aquella época era mucha gente, bueno, emprendedores y desarrolladores. Correcto, 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 correcto. Ahorita ya, bueno, muchos son empresas que ya tienen uno o dos desarrollos. Ahorita se ve, es totalmente diferente. También hay mucha gente que está comprando para hacer casas, ¿no? Ok. Que, como que, el mercado ha cambiado muchísimo. De 2017 para acá, de hecho, cuando llegué, pues, a Playa del Carmen y edificios había, yo creo, había dos, tres edificios. Nos va a regañar Desur y nos va a regañar Simca y va a decir, claro que sí, ellos estaban ahí mis edificios. Bueno, por lo menos no tan altos, pues, pero sí. En eso estoy totalmente de acuerdo. Oye, entonces, sí hay diferencia entre quienes compraban antes y quienes compran ahora. ¿En qué se fijan las personas que compran terrenos? Lo bonito de vender terrenos es que no es tan complicado. Ahí no hay cocina, ahí no hay densidad. Ok. ¿Cuánto? O sea, ¿qué espacio puedo optimizar? O sea, ¿qué puedo construir allí, no? Coeficientes, coeficiente de utilización. Ya, eso es todo. Y, bueno, obviamente, la ubicación. Que la ubicación se le ajuste a el concepto que quieren realizar, ¿no? Básicamente. ¿Cómo los pagan típicamente todos de contado? ¿Hay financiamientos? Depende, obviamente, del desarrollo como tal. Porque, bueno, hay desarrollos dentro. Ah, pon tú un lote así perdido sin la manzana 75 de región 15. Todo va a depender del hambre del propietario. Ok. Porque al final, pues, muchos dicen, bueno, lo quiero vender, puedo ofrecer facilidades de pago, ¿no? O de repente lo quiero vender y, pues, contado. No quiero saber más nada de todo el tema. Entonces, todo va a depender del cliente. O sea, básicamente, el cliente y el propietario, ¿no? Ya. Entonces, los terrenos sí es distinto a quien compraba antes a quien compra ahora. Pero vender terrenos es maravilloso. ¿Por qué? Porque no es tanto lío. O sea, ya es como básico. No tienes que sentir inspirado. Nada más es ubicación, densidad, coeficiente. Vámonos. ¿Los terrenos los compra la gente sin verlos? ¿O forzosamente sí van a...? Me han comprado sin ver. ¿Sí? Bueno, lo que te digo, yo tengo unos clientes lindos. Y que gracias Dios, universo, por esos clientes maravillosos. Porque sí, he tenido clientes que me han comprado terrenos sin ver. Clientes que me han comprado departamentos sin ver. Bueno, yo creo que todos acá en algún momento hemos tenido la belleza de recibir clientes así. Claro. Que compren online. Yo no he vendido tantos terrenos. He vendido un par de lotes residenciales, pero no he vendido terreno, terreno. Por eso mi duda. Porque yo no sé si, por ejemplo, con que sepan el KMZ o este... Vas y les tomas tú un video, dicen... Sí, con eso, Gaby, a ver. Bueno, ahorita tenemos la facilidad que el Google Earth, por ejemplo, que ya puedes satelitalmente, pues, revisar. Es que yo no sé. Que en la época de 2017 yo creo que todavía no sé si existía, pero todavía no tenemos como la herramienta ni la... Ni la sabiduría, ¿no? Pero, de hecho, uno de los primeros terrenos que me compraron a mí fue así. El señor me dijo, me acuerdo. Gaby, ¿cuál te gusta? O sea, ¿cuál te parece que está mejor? Tú elegiste. Ajá. Y yo, este, ah, pues ese. Y yo, guau. O sea, ¿sabes? Como que comenzando aquí en el área de una raíz y que un cliente te llegue y dije, guau. O sea, ¿qué estoy haciendo bien para merecerme esto? Poner tu compromiso, mujer. Claro, total. Es que yo sí creo que como asesores inmobiliarios, como un buen representante de compradores, porque en otro capítulo platicaremos de los distintos tipos de asesores inmobiliarios que hay. Pero yo creo que la labor que tú haces, que es representar los intereses de tu comprador, los americanos le llaman buyer's rep, y en español podría ser representante de compradores, es enfocarte en lo que él necesita y realmente ahorrarle tiempo, dinero, exactamente, en un, no te preocupes, yo ya sé en qué zona, ya sé con qué notario, ya sé cuál te conviene, porque mira, aquí al lado están construyendo tal, y hay un restaurante que es así, así, así. Entonces tú le ahorras tener que, le ahorras el tiempo de tener que venir a hacer el scouting y a descubrir la zona al cliente, entonces. Y es que al final, para mí, porque voy a hablar como que con tema personal, porque el concepto de asesor inmobiliario es diferente para cada uno, ¿no? De acuerdo a nuestros pensamientos y nuestras cargas de vida, ¿no? Pero para mí el hecho de ser asesor, tú necesitas hacerle ver al cliente lo que tú quieres que él vea, ¿no? Ok. Y tener las herramientas para decirle, mira, te estoy ofreciendo esto por esta razón, o sea, el por qué. Yo te lo cambio, te debato la palabra, más que vea lo que quieres que vea, es para lograr transmitir el mensaje que quieres que la otra persona reciba. Sí, pero por ejemplo, normalmente a veces, tip inmobiliario, sin cobrar. ¡Échale! Bien. Por ejemplo, los cuadros comparativos a mí me encantan, porque los cuadros comparativos son así, bendito sean, haces ver al cliente que eso que le estás ofreciendo, tiene los beneficios de una ubicación, tiene lo mejor de lo mejor. Entonces, muchas veces para el tema de inversionistas, es bastante útil la herramienta. Ahora, no los asesores inmobiliarios, cada quien tiene una definición distinta, no sé si hay una definición distinta, o cada quien le dice cosas a, se dice asesor inmobiliario cuando no es precisamente un asesor inmobiliario. Ajá. Creo que hay más algunos que son vendedores, o sea, literalmente venden. Exactamente. A ver. Y ahí está la diferencia entre clientes para toda la vida y clientes que no. Sí. Pues, yo no. Sí somos vendedores, por decirlo así. Pero el vendedor como tal es, yo me considero asesora. Yes. Pregunta, te puedo decir, hay una frase que en Venezuela es chama. Chama es bueno, es malo. Chava, chava. O sea, te puedo decir chama. Sí. A ver, porque hay una analogía que yo hago, que les digo que es la diferencia entre ser un asesor y ser un vendedor. Claro. Y es una analogía que tiene que ver con las farmacias. Supongamos que a ti te duele la garganta. Así es. Vas a la farmacia. Llegas con la señora de farmacias del super mega ahorro. Bueno, no meterme en broncas de decir nombres de marcas de farmacias reales. Y le dices, señora, me vende tal y tal pastilla. La señora de la farmacia va a ir a la maquel, va a agarrar la cajita y te va a decir, Gaby, aquí está. Total. ¿Algo más? Es más, te voy a ofrecer hasta la de la marca de la casa, la genérica. ¿Algo más? No, mire, tenemos aquí este dulcecito de tres por cinco pesos. ¿No? No, vientos. Pago con tarjeta en efectivo. Listo. Nunca te pregunto, oye, ¿qué tienes? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Desde hace cuánto? ¿Qué ha pasado? ¿Tienes fiebre? ¿No tienes fiebre? Tú le pides algo, te lo vende y listo. Y cada vez que tú vayas, te va a vender algo. Claro. En cambio, si tú vas con un doctor, vas con un médico a consulta. Un especialista. Primero te va a decir, oye, a ver, tac, 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 ¿quién eres? Historia al clínico primero. ¿Cuántos años? Enfermedades, alergias, tu familia. Oye, y ahora sí, cuéntame, ¿cuáles son tus síntomas? Tac, tac, tac. Tal vez no necesitas. La especialidad. Exactamente. No necesitas la pastilla que fue y compró la otra señora, necesitabas unas inyecciones. O tal vez nada más necesitas un té de canela, no sé. Entonces, yo creo que la diferencia justamente está entre un, vienes, me pides, te vendo, a un vienes, me platicas qué es lo que estás buscando, qué es lo que quieres lograr. Y entonces, en función a lo que tú me dijiste, te puedo ofrecer un producto. Claro, justamente es el tema de hacer el discovery cuando recibes el lead. ¿Sí? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Por qué viniste a mí? ¿Qué es lo que necesitas para yo adaptarme a eso y presentarte las opciones, no? Eso es lo importante de, básicamente, de ser un asesor. Y también, entre otras cosas, conocer esa gama de productos que hay en el mercado. Que es que, realmente, si la gente entendiera la importancia de tener un buen asesor, ¿nos buscarían más? Claro, 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 claro. Porque es, realmente es un trabajo, o sea, es el patrimonio, ¿sabes? O sea, es algo súper importante y la responsabilidad que tenemos nosotros. Porque hay gente que toma este trabajo como muy deportivamente. Y realmente, o sea, tenemos una responsabilidad. Es el dinero de tu cliente, es el dinero de otra persona que está poniendo su patrimonio en tus manos, ¿sabes? Y entonces, cuando empiezas a verlo así, te cambia el chip. ¿Por qué dices deportivamente? Porque hay gente que, pues, lo toma como muy ligero, ¿no? O sea, como muy... Ah, pues, ahorita hago esto, mato al tigrito siendo broker, pero me dedico a vender, no sé, a rentar coches. ¿Me entiendes? O sea, es como, siempre le digo a la gente que, mucha gente, o sea, por el tema de vender... Aguántame, nada más el dedo acá, porque si no, disculpen ustedes. Por el tema de vender, dicen, no, pero véndeme, no sé, réntame. Yo le digo, no hago más nada. Y no es por más monos, o sea, no hago más nada, porque mi foco es el área inmobiliaria. Y no quiero... Consígueme un tour a Isla Mujeres. Exacto, y yo no hago eso. Porque hay gente que dice, no, yo vendo tours, yo no hago más nada. O sea, este no es mi hobby. Claro. Este es mi oficio 24-7. Yo soy asesora desde que me despierto hasta que me acuesto. Sí. Entonces... No me interesa. Y por esa razón es porque yo dedico tiempo a estudiar mercados, a estudiar, a prepararme. Gracias a Dios tengo una formación súper linda, tanto en Venezuela como en México. Yo, bueno, cuando entré a trabajar en área de bienes raíces, estaba antes en un despacho de abogados, que es LL Consulting. Que, bueno, yo soy abogada de profesión, entré ahí como coordinadora corporativa. Luego, paralelamente, pues, terminé en revisión de contratos inmobiliarios y todo el tema. O sea, mi formación la verdad es que fue súper linda, así como de Dios. Y, bueno, aquí estoy. Pero me encanta porque es que todo me llevó, todos los caminos conducen a Roma. O sea, yo tenía que hacer esto, definitivamente. Oye, es que tú eres una apasionada mujer. A ver, abogada. Con razón te encanta debatir. Me encanta, me encanta. Yo soy... Apasionada. Es que sabes que yo siempre me ando buscando las cuatro patas al gato, literal. Claro. Porque me apasiona mucho el tema de tener criterio. O sea, sobre un tema, yo no voy a ir, o sea, yo analizo las cosas, no voy a ir siempre a encontrar la corriente, pero sí me gusta, ¿por qué? O sea, tú me dices un tema, yo te digo, ajá, ok, lo analizo. Yo te doy como mi perspectiva al respecto, ¿no? Y si estoy de acuerdo contigo, pues, te voy a decir, pues, sí, tienes razón. Pero no voy con la masa. Ok. O sea, yo creo que debemos aprender a tener un poquito más de criterio propio. O sea, con la masa es con el montón de personas. Con el montón, exactamente. O sea, no soy borrellito, me gusta pensar por mi lado. Así es. ¿Lo caché bien? Sí, perfecto. Ok. Y es súper importante porque al final, o sea, cómo se crean nuevas perspectivas basadas en cosas, ¿no? O sea, no, no, basta de seguir con el montón. Pues ahí está la frase de Einstein, si quieres, locura es hacer lo mismo cien veces esperando resultados distintos. Entonces, si quieres resultados distintos, tienes que hacer las cosas de manera distinta, no lo que hace toda la borregada. Pregunta, ¿te ha intentado saltar un cliente o un propietario? Uy, yo creo que todo, tesor, inmobiliario. Porque estoy seguro que ese es de las cosas que, uy, sí encienden a Gaby. Claro. Y de hecho, yo tengo, gracias a la virtud de que tengo unos clientes maravillosos, tengo clientes que están fidelizados. Es cierto, me contaste una. Sí, sí, sí. Ya me acordé de una, sí es cierto. Que no vamos a decir nombres por ahí, pero bueno, me pasó hace poco. Y me encanta cuando el cliente así dice, Gaby, me, o sea, me marcaron. Sí. Por favor, encárgate. Sí. Qué bonito se siente eso. De verdad que, wow. O sea, soy bendita, cien por ciento. Muy bien. Y buenos clientes, dotada de buenos clientes. Oye, locales y bodegas. Cuéntanos cómo es rentar locales y bodegas. Pues es totalmente diferente. Es una renta, aparte lleva como... ¿Ahí de cuántos son los contratos? ¿Igual? Diez años. Ahí son a diez años. Sí. En la madre. Cinco años, diez años. La renta comercial es diferente. Ok. Es muy linda también, pero lleva también como muchos procesos, porque la mayoría son empresas, que son empresas grandes cuando rentan bodegas industriales. Ya. Y bueno, este, primero va a fulanito a ver, a ver si le sirve, luego va el mecánico a ver, o el especializado a ver, luego pasa la factura, pasa no sé qué. Sí lleva su, como su proceso, ¿no? Ok. Y que tienes que tener como mucha comunicación con respecto, y la comunicación también es diferente, ¿no? Porque muchas veces en la renta, por ejemplo, habitacional, sí manejas correo, pero mucha gente es como muy, un poco más informal, ¿sabes? Sí. En cambio, en el caso de las rentas, cuando son empresas, pues sí es como meramente... Correo electrónico. Correo electrónico. ¡Claro! ¡Claro, claro, claro, claro! De hecho, a mí me encanta el correo electrónico. Mucha gente le ama el WhatsApp, yo amo el correo electrónico, y Google Drive, bendito seas. Yo sí creo que hay usos distintos, una cosa es el WhatsApp que te permite mandar un mensaje en frega, pero si necesitas que quede respaldo de que tú notificaste algo, que le avisaste Como buen abogado, yo todo lo quiero con respaldo. ¡Claro, claro! ¡Claro! ¡Ay, es que perdí mi celular y se me borraron todos los WhatsApps! ¿A mí? La información importante tiene que estar en un correo electrónico. Oye, ¿y ahí cómo es la comisión en los contratos a 5 y a 10 años? Tiene una comisión diferente a lo de habitacional y lo de, este, pues los contratos de 10 años, por ejemplo, son 3 meses y medio de renta. Ok, ¿por cada año? Por cada año, sí. Entonces, son 10 años, son 3 meses y medio de comisión. Ok. No. Súper bien. Entonces, las bodegas, rentas una bodega 30 mil, pues te llevas 3 meses y medio. O sea, básicamente, la verdad es que son comisiones muy buenas. Ah, ya te entendí, ya te entendí, ya te entendí. Ahora, entre rentas, supongamos que una combinación de rentas, para todos los que nos escuchan, que no le huyan tanto ya a las rentas, un departamento de 12, una casita de 40, un local, una bodega que te echas, pon tú, otros 50, 60. Yo tengo una meta, este, personal. Bueno, adelante, por favor. Por semanal, aunque sé, tengo que rentar una propiedad. Muy bien. Entonces, el ticket por ahí va de 10, 12, 15, puede ser 30, o sea, pero una semanal. O sea, 40 en la bolsa de rentas. Claro, pero tengo, o sea, como que tengo inventario, claro, tengo inventario para, ¿no? 40 en la bolsa de rentas cada mes. Mínimo, porque calculando que sea 10. Claro, 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 por eso digo mínimo, y eso nada más es el negocio de rentas, más las ventas que aparezcan en ese mes. Más las ventas, así es. Está súper bien. I like it. Ciudades, cobertura, Cancún. Cancún no, al menos que sea un cliente de cartera. ¿Por qué Cancún no? ¿Por qué todos vivimos a Cancún? Esa es la pregunta. Hijo. Es que, es que no, es que no sé, es que es diferente. O sea, yo, mira, yo. Hasta el trato es distinto, ¿estás de acuerdo? Sí. Y es que no sé, o sea, no sé cómo explicarlo, no quiero ser grosera. No, mira, y para las personas que nos escuchan en Cancún, antes de sentirse, si te choca, te checa. Entonces. A todos los queremos mucho, pero tienen que mejorar. No quiero mucho, pero la manera de hacer negocios creo que puede cambiar, porque, por ejemplo, a mí algo que me ha ocurrido mucho cuando intento hablar con gente inmobiliaria de Cancún es, les pido X o Y propiedad, y lo primero que me dicen es, regístame tu cliente. Es como, oye, primero quiero ver qué tienes para saber si le sirve, y ya después te doy los datos de mi cliente. No, regístramelo. Y algo que yo aprendí del mercado de Cancún es que no precisamente lo tienen ellos. O sea, decir, no lo tienen directo, se meten en un mercado de referido, del referido, del referido. Porque son, mira, es que sí lo tengo, pero no lo tengo yo, lo tiene tal persona. No, igual hay gente en Playa que es lo mismo con el referido. Señores, yo no doy referido. Olvídense de eso, o sea, aquí somos dos, somos compañeros de trabajo. Correcto. Hoy por ti, mañana por mí. Correcto. A mí me encanta el compañerismo. O sea, soy fan del compañerismo. Nos ha costado trabajo, ¿eh? Nos ha costado, pero ya... Pero la mentalidad de Playa del Carmen y Tulum es totalmente diferente. O sea, siento que como que, y perdonen, los de Cancún, los adoro todos, mis colegas de Cancún, pero la forma de trabajar, o sea, es que como que aquí hay para todos, ¿sabes? Y nosotros sentimos que tenemos espacio para todos. Ahí es como, es un hambre. ¿No crees que es porque Cancún ya es un destino que tiene 50 años? O sea, Cancún, que fue en el 2022, 2023, cumplió 50 años como ciudad. Playa del Carmen, como municipio, creo que acaba de cumplir 30 el año pasado. Entonces, algo que yo sí creo es que vivimos una etapa de mucha amiguitis y de buen pedismo. También que aquí todos nos conocemos, ¿no? Yo creo que al final terminas trabajando con la misma gente. Y qué bonito. Vivimos en un pueblo, me encanta. Sí. La verdad es que sí, pero yo sí creo que la evolución del mercado inmobiliario termina generando sismas, termina generando pedos entre las asociaciones, las empresas, que terminan diciendo, ¿sabes qué? Chinguense todos, y si yo voy a ganar algo de referido, pues me da igual, y entonces se vuelve el salvaje oeste. A mí me da miedo que eso le ocurra a Playa y a Tulum. Dudo mucho que no, porque realmente aquí, bueno, aparte que la población es muy poca, sí somos muchos asesores, pero al final somos pocos. Sí, nos conocemos prácticamente todos. Somos muchos, pero somos pocos. Todos nos conocemos. Llegar a un punto en que quizás no, hay mucha gente nueva, la verdad. Pero entran y salen. Exacto. Entran y salen. Los que nos mantenemos, pues, hemos sido, pues, pocos. No, y mira, yo creo que todavía hay rango de crecimiento, pero sí, regresando al tema de Cancún, Cancún es un animal raro, es distinto. Y literal. Son muy celosos de la info. No, pero aparte también como que ya Cancún creció muchísimo, o sea, Cancún es la mansa, o sea, para segmentar, en Cancún necesitas segmentarte ya. Sí. Porque, o sea, sí hay mucha extensión. La Guayacán, la zona de cumbres, obviamente toda la parte de la zona hotelera, este. Pero bueno, para sintetizarte, solo lo hago por clientes. O sea, yo me considero una buscadora de propiedades. ¿Por qué? Porque a mí viene el cliente, que bendito Dios, que me llegan muchos referidos. O sea, básicamente mi 90% de clientes son referidos. Por personas que yo le he vendido, personas que ya rentaron conmigo. Esta persona me dice, Gaby, necesito esto. Entonces, sí hago el esfuerzo porque sé que es un cliente que primero viene referido, y segundo, pues, me está buscando a mí específicamente, y no más nadie. Entonces, es como que, bueno, si hago el esfuerzo, sí es en Cancún, ¿no? Porque ya es un cliente que sabes que está fidelizado contigo. Que le está confiando en ti. Pero, bueno. Si te pide en Merida. No, Merida no. Ahí sí, la verdad es que te quiero mucho perdonando con alguien, o sea. ¿Por qué? No, porque no. O sea, ya como que sale de la posibilidad, ¿sabes? O sea, como que yo, para poder decirte que algo está muy bien, es porque yo tengo como la herramienta como para yo mostrártelo y así. No conozco los mercados yo en Merida. Cancún sí trabajé un tiempo en Cancún. Trabajé un año en Cancún. Y pues, tengo como contactos y así. Tengo la posibilidad de abrirte ese cuadro comparativo para poder mostrarte, ¿no? Pero ya Merida es otro segmento totalmente diferente. Entonces uno tiene que saber también. Eso es un punto importante porque, perdónenme, pero he visto muchos colegas que respeto mucho. Pero están viviendo en República Dominicana, en Miami. Lo respeto, pero yo aquí. Coincido con eso. Yo no puedo asesorar de algo que está fuera de mis fronteras, ¿me entiendes? O sea, como que yo necesito, para mí primordial es saber demasiado del área para poder, por más que tú lo intentes y tú no vives allá, no vives el lugar, no vives la esencia, no puedes asesorar. Lo respeto a quien lo haga. De verdad, chévere, pero no es mi caso. Para mí va más por ahí. Para mí va por un... Yo vendo a Riviera Maya y voy a hablar desde mi experiencia. Claro. Porque yo disfruto Riviera Maya. Yo disfruto Playa del Carmen. Yo sé qué restaurantes te puedo recomendar. Tulum me gusta mucho. Y son zonas que conozco. Y también el tema de la asesoría, pues el tema legal. O sea, tú conoces el tema legal. Claro. Y puedes resolverle acá. Yo puedo resolverle a un cliente acá. Por cualquier cosa que se suscite. En otro lugar, no. Capaz puedas contratar a alguien. Sin embargo, lo que está afuera... Yo soy muy aprensiva. Pero lo que está afuera de mí, a poder... O sea, ese conocimiento me causa incomodidad. Voy a poner palabras en la boca de alguien que nunca las ha dicho. Pero supongamos que uno de los asesores que vende fuera de nuestras fronteras, que vende República Dominicana, te dice, oye, güey, pues lo que pasa es que yo como tú, Gaby. O sea, a mí los clientes me siguen y me dicen, yo quiero que tú me ayudes a comprar y voy a comprar en República Dominicana. Quiero que tú me ayudes a comprar allá. Wow, qué responsabilidad. Te lanzas a abrir mercado allá, a entenderlo, a comprenderlo. Porque si te lanzas a Cancún por un cliente fidelizado... Yo creo que podría hacerle el canal para que alguien que sea como... Sabes, que alguien que esté allá... Bajo esa visión sobre casos puntuales, no de manera masiva. Sí, claro. O sea, digo, en el caso mío que pues me llega como mucho cliente referido, yo le serviría de canal para buscar a alguien que tenga todo el conocimiento. Porque es eso, lo que te decía del tema de la responsabilidad. O sea, es demasiado irresponsable de tu parte querer vender algo que no... O sea, que tú no conoces y no vives allá. Le estás ahorrando tiempo porque le dices que eso no le conviene, con qué notario, cómo hacerlo, cuáles son los pros, cuáles son los contras. Pero si llegas y sabes exactamente lo mismo que de tu cliente porque no sabes nada del destino, you're fucked. O eres un asesor que pareces un loro. Eres el asesor de la farmacia super mega horror. Eres el asesor del orito que repite todo lo que los demás dicen porque los demás sí piensan y tú no piensas nada. Usted viene, le vendo. Si usted me compra, yo le doy. Pero no era lo que necesitaba usted, eso fue lo que me pidió. Se chinga. Esa es más o menos la visión que yo veo a veces. De hecho, muchas veces me llega gente con que, claro, yo quiero comprar en este desarrollo. Y yo, ¿por qué quieres comprar en ese desarrollo? Vamos a revisar. Dime el por qué. No, porque fulanito, ok. Pero, o sea, ¿tú has visto como más opciones? No, entonces vamos a ver más opciones. Ok. Porque no te vas a cerrar a comprar en algún lugar cuando tú no has visto lo demás. Uy, esa está buena porque yo conozco muchas personas que dirían, claro, güey, pinche venta rápida, cabrón. Ya me dijo que quería, le conseguí uno, pim, pum, pam, listo. Ya, güey, la verga. Pero no, es responsabilidad. Ok. Es tomar la cosa con responsabilidad. Oye, de hecho creo que sí nos va a dar tiempo de tocar el otro tema que traíamos ahí. Que yo creo que se conecta muy bien con esto que me estabas platicando. Que tiene que ver con, y yo pensé que iba por ahí la idea de, deportivamente, el que más vende, los tickets más altos, yo soy el más top, el más grande. Creo que en una industria de servicios, porque al fin y al cabo los asesores inmobiliarios es un servicio el que se presta. Tendríamos que empezar a bajar la lego de lo más top, y el que más vende, y el que más tickets, y el que más gana, y las mayores comisiones. El número uno. El sí. ¿De dónde, señor? ¿De dónde? El número uno, según quién. Y lo platicaba hoy en la mañana con la tatuadora. Le digo, algo que a mí me gusta mucho de Playa del Carmen, es que el turismo que recibimos y las personas que tenemos aquí, no sabes precisamente quiénes son en sus lugares de origen. Claro. Entonces, te lo encuentras caminando en la calle, de chanclas, short, una playera sin mangas y una gorra viejita, y lo tienes que tratar bien. Así es. En el restaurante, en la tienda. De hecho, la vida, claro, la vida del vendedor te enseña, porque pues yo he vendido de todo en mi vida. Correcto. Y bueno, ya luego, hace 11 años, pues trabajo en Bienes Raíces, y me acuerdo muy bien, me acuerdo que trabajaba yo en una tienda de niña, y llegó una señora que se veía, pues normal, ¿no? O sea, no se veía como encopetada y todo como eso. Y viene la dueña de la tienda, me acuerdo, y me dice, ¿ves a esa señora? Esa señora compra más que todo el mundo. Y tú dices, no importa cómo veas a la persona, porque tú no sabes quién tienes enfrente. Claro, exactamente. Y va más allá de eso, o sea, del tema, ¿qué está pasando? Hay muchísimo ego. Y la gente piensa que es que como te ves, es lo que traes, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy, o sea, yo amo mi profesión, pero estoy cansada del ego, ¿sabes? O sea, cansada del ego de los brokers, o sea, yo como que prefiero otras bambalinas, ¿no? Y por eso me ha costado mucho el tema de armar los videos y todo, porque, pues en mi tema personal me encanta subir cosas, pero en mi tema laboral es como, o sea, no me importa la gente, de hecho no voy casi a eventos, voy como a puntuales. Por eso, por el tema del ego. Entonces, creo que hay como que bajarle 50 mil. Recordemos que siempre hay un pez más grande. Claro. O sea, siempre hay, por eso te decía lo del director de la empresa transnacional que viene de Chicago, en Nueva York, y que viene en chanclas y en shortos roto a Riviera Maya, porque Playa del Carmen yo he aprendido como hombre que siempre hay alguien más que tú. Siempre hay alguien que va a estar. No digamos que más que tú, porque al final el valor de nosotros no va a depender de materialmente cuánto tengas, porque hay mucho que ofrecer. Aquí sale mi venezolano. Ya va, ya va, ya va, ya va. Aprendí a Alexis a suaje, ya va. El más, el más guapo. Claro. Oye, viejo, vente a la quinta y vas a ver pasar algún modelo o edecán, hombre, este, que está, parece muñeco el cabrón. El más mamado. No tiene nada en el cerebro. Puntú, es posible. Pasa un súper mamado con un cuerpo perfecto que es este edecán de hotel o entrenador personal. Pues sí, tal vez se cree mucho, pero tal vez tampoco es el más poderoso. Y está el más poderoso, pero tampoco es el que tiene más dinero. Entonces, para mí eso me ha servido para dejar de competir. Es un güey, no tengo necesidad de competir. Bueno, yo he tenido como en la experiencia que he trabajado aquí, porque trabajé en una confederación también aquí. Me tocó atender a empresarios. Cuando estaba conformando la Copa Armex de Riviera Maya, por cierto. Y hay de todo. O sea, hay personas hermosas con muchísimo dinero. Y tristes. Hermosas, hermosas, no me refiero a físicamente. Hermosas de humildad. O sea, gente llena de demasiado amor y te hablan con esa, ¿sabes? Esa paz tan linda. Como hay gente que es muy déspota, ¿no? Pero, pues, tenemos que aprender a... Yo creo que más allá de todo, aprender a tratar desde la persona que limpia en tu casa hasta el más millonero del mundo de la misma manera. Es lo más, o sea, lo más hermoso que puedes hacer, realmente. Con respeto. Con respeto. Con respeto y empatía. O tratar como... A ti te gustaría que te trataran también, pues. Total. Y dejar de hacer esa división que al final somos seres humanos, que todos merecemos respeto, que todos merecemos que nos hablen lindo, que todos... O sea, como aprender un poco más del tema de humanidad, porque hay mucho ego en este medio. Mucho. Este, mucho. Y eso me lleva al tema de un, en lugar de estar pensando en el asesor más top, en el asesor que... En el top seller, top producer. Y ser, güey, el más contento, el más tranquilo, el más feliz. De eso se trata la vida. No, porque yo creo que el éxito es subjetivo y depende de cada quien. El éxito es lo que tú decidas que para ti es éxito. Correcto. Correcto, correcto. O sea, para Manuel Hasso, de repente el éxito es viajar por el mundo, vender y viajar. Para mí el éxito de repente es una casita blanca, un perrito y una familia. Claro. Y es totalmente aceptable. O sea, para todos el éxito es totalmente diferente. Y no se trata de dinero, al final. O sea, el dinero es el canal. No estoy peleada con el dinero, 100% que no. Pero sí siento que el dinero es el canal para cumplir esas metas y esos sueños que tienes en la vida, ¿no? El dinero es el medio. El medio. Da muchísima tranquilidad saber que no hace falta. Y me encanta. No es lo mismo viajar por el mundo con no sé cuánto en la cartera que hay que decir, ay, no, me voy de mochilero. Cero, cero. Nada que ver. Qué bonito. Me encanta el dinero. Qué bonito es ver el menú en el restaurante de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda. Exacto. Oye, ¿tú cómo te sientes? Contenta. Feliz. Plena. ¿Sí? Amando lo que hago. Ok. 100% desde que me despierto. Es más, yo hago una semana adicional todos los días desde que me levanto. Así que, gracias Dios mío por colocarme en el lugar correcto, en la zona correcta, con gente maravillosa, porque también eso es súper importante, como que te sientas... En mi trabajo me siento muy bien, gracias a Dios. Y en la vida me siento bien. O sea, me siento que ahora estoy rodeada de... Ahora, porque pues, como he pasado como transiciones en la vida, ¿no? Como todo. Y ahorita me siento como en ese momento de... Estoy rodeada de gente maravillosa, gente que me aporta ese entorno bonito, que es sano. Y eso forma parte de nosotros también. O sea, de todo esto... Aparte tanto, es como en un mood súper espiritual. Entonces, me siento bien. Hace no mucho, no sé si ya me falla la memoria, vi que estuviste de vuelta en casa, que fuiste a visitar a la familia. Fui, bueno, he ido a Venezuela, ahora fui también a Colombia a ver a mi familia, pero bueno, sí. Eso para mí, mi familia es mi centro, la verdad. Sí, he visto, vi las fotos con tu papá. Sí, lo amo. Oye, ¿te quedas tú en Riviera Maya a trabajar long term? ¿Te me vas a Los Cabos? Mucha gente se está yendo a Los Cabos, fíjate. ¿Por eso lo pregunto? Por los momentos me veo aquí. Bien. Y yo abrí mercado aquí, pues, como que me siento súper bien acá. Los Cabos es otro mercado, totalmente diferente. No me cierro, ¿ok? De repente irme. Igual está muy bueno el asunto allá, pero por los momentos estoy acá. Ok. Acá me veo toda mi vida. ¿Qué haría? O mi base. Eso, muy bien. ¿Qué haría que te vayas a Los Cabos? Nada. Amamos a Riviera Maya. Es que, a ver, yo no vivo aquí porque aquí hay negocio. Y no es que no conozca Los Cabos, yo conozco Los Cabos. Mucha gente se está yendo por allá y es respetable, pues. Claro. Pero es diferente. Es diferente partiendo del hecho de, es un desierto. Claro. Y a mí, así de sencillo. Es un lugar árido. Ver tierra, ver polvo, ver... Polvísimo. Así, los cerros secos, me deprime. Es como, no, yo sí necesito ver verde. Y la playa, lo sé, ¿no? O sea, cerro. Ah, la playa es completamente distinta. La temperatura del mar es distinta. ¿Qué digo? Tiene su magia y como tono. Vamos a echarle tierra, o sea, Los Cabos es lindo, pero es otra cosa, pues. Es un mar más contemplativo. Claro. O sea, como para no meterte. Sí, para verde hay ya como a dos kilómetros de distancia, pero ahí está el mar. Y azul, no. O sea, un azul ahí... Es un azul distinto. Un azul distinto. Un azul distinto. Diferente. Es un azul distinto. Pero definitivamente... La ribera maya todavía tiene mucho que expandir. Vamos a seguir creciendo. Ahí, obviamente, el mercado se ha ido transformando a lo largo del tiempo. Que eso, bueno, obviamente, como todo. Hace siete años que tenemos trabajando ya en esto. Pues la venta era como más acelerada, más aquí. Todavía seguimos como que en ese mood. Pero ya, obviamente, ahí como la demanda de repente no es tanto como hace en pandemia, por ejemplo. Claro, 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 claro. Pero el mercado se va a ir estabilizando. O sea, no hay que tener duda de eso. Y son como momentos, ¿sabes? O sea, sigue invirtiendo. O sea, esto viene... Claro. Olvídense que vamos bien. No, viene... A ver, para mí Quintana Roo trae y le sobra. Y no solamente Quintana Roo, sino en general la península de Yucatán y el sureste mexicano. Y tiene que ver también con ciclos. Cancún... Demando Yucatán. Está teniendo un resurgimiento brutal. Todo Boulevard Colosio, toda la avenida Guayacán, inclusive la parte norte. Exactamente. Punta Sam, Costa Mujeres. Me parece que está teniendo... Y estamos hablando de un destino. Que te apuesto a que hace 10, 15 años me habrían dicho, no, Cancún ya llegó a su tope. No. Igual que, por ejemplo, Tancá. Tancá, antes nadie lo nombraba. Y ve que tienen un desarrollo ustedes ahí. Y se vendió. No, Tancá, digo, la gente nos dice, no, es que Tulum ya, ya. Tulum le queda un chingo por crecer. A Playa del Carmen le queda un chingo por crecer. También está en nosotros, o sea, como en todos. Yo digo que este barco lo remamos todos. Sí. Desde los asesores, desde... Los buenos y los malos. Nosotros como ciudadanos. Eso es súper importante. En este barco estamos montados todos. Entonces, cada uno de nosotros formamos parte de un engranaje que tenemos que cuidar de donde vivimos, ¿no? O sea, tenemos que cuidar esta zona para que sigamos surgiendo. Está nosotros también como concientizarnos de que no es hoy comida y hambre para mañana. Es cuidar. Ok. O sea, no te comas todo de un golpe. Eso es el... No, es hacer las cosas con responsabilidad. O sea, todo recae en la responsabilidad. Muy bien. O sea, ahí donde digo, ser responsable para ser asesor inmobiliario y saber asesorar a ese cliente para que ese cliente obtenga los retornos o la renta, o sea, la renta a largo plazo o la plusvalía que requiere. Cuídalo para que cuando compró ese desarrollo, ese desarrollo sí se entregue y sea un desarrollador conocido y pueda ese cliente, ser tu cliente para toda la vida además y que diga, bueno, yo sí me animo nuevamente a comprar. Entonces, nosotros en nuestro oficio, ese es el plan. Tu granito de arena es ese. Que tu cliente se vaya feliz. Correcto. Ya los demás nichos de mercado que puedan existir, también poner su granito de arena para que también esa gente se vaya con una buena... de los tours, hacer lo mejor que puedas de ti, o sea, dar siempre lo mejor para que en el momento en que vayamos arriba o abajo, como sea, tú digas, yo di lo mejor de mí. Tomas reventas tú. Sí, tomo reventas, pero no es mi fuerte. Ok, ¿por qué? Normalmente los clientes me buscan para propiedades nuevas y para inversión. Ok. A tiendas mucho inversionista. Las reventas las tengo por clientes que de repente están vendiendo su departamento una vez que ya le entregaron, ¿no? Correcto. Pero bueno, tiendas reventas, o sea, lo que te digo, normalmente no me buscan a mí. Entonces, claro, al final le vendí, me busca alguien para comprar, si coincidió, genial, y le saco la reventa, ¿no? Ya. ¿Ves que el mercado incremente para reventas y rentas en Tulum para el 2025? Van a empezar a entregar ahora. Estamos en ese proceso de entregar. Sí. Y estamos en el proceso también de que, bueno, el año pasado fueron cambios como fuertes en Tulum por el tema de muchos salieron de la renta vacacional, pasaron a renta a largo plazo, también me soltaron ahí un montón de departamentos a largo plazo. Ahorita hay mucha oferta, ¿ok? Para renta a largo plazo. Entonces, pues hay como una forma de, o sea, está competitivo el mercado, ¿no? Entonces, ahí varía un poco el tema de los precios también. Obviamente, con el tema de ventas igual. Pero bueno, hay que saber a dónde colocar, o sea, colocarle clientes a los departamentos que están en renta, ¿no? Ok. O sea, como optimizar lo más que puedas. Como le digo a la gente, mira, hay muchos departamentos en renta, voy a buscarte el mejor prospecto. Yo comienzo con tal precio, porque a mí también, o sea, como dice la gente, no, pero, o sea, como que no quiero que me regalen, tranquilo. Te vamos a poner el departamento en tal precio, a mí también me conviene que se rente un precio. O sea, como que la gente dice, no, porque no quiero que, no, tú tranquilo. Vamos a optimizar lo más que se pueda y rentar lo mejor que se pueda tu departamento. Correcto. En base, bueno, a lo que está en el mercado, ¿no? Vamos moviendo precios si es necesario, porque pues cuando alguien no te pregunta por un departamento, obviamente es porque no estás en precio. Que ese es un punto importante de la renta, pues. Si no te... Eso está interesante. O sea, si no te están haciendo preguntas, ¿quiere decir que estás muy caro? Que no, o sea, exactamente, porque haces, o sea, es como yo le planteo a la gente, haces todo lo que tienes que hacer para que esa propiedad se rente, y si no la estás rentando es porque tú no estás en el precio adecuado. O sea, porque no soy yo, porque yo estoy haciendo todo lo que está, lo que está posible dentro de mí. Entonces nos estamos, entonces como que vamos manejando un poco, que gracias a veces tengo como buenos clientes que, clientes comprensivos, que por ejemplo me dejan esa autonomía con el tema de las propiedades. Que eso es súper importante también de, bueno, o sea, yo confío en que, todo se basa en la sidelidad. Yo confío en que ella está haciendo su trabajo y que lo está haciendo bien y que si lo bajas es porque necesitaba bajarlo para rentarlo, ¿no? Claro. Justamente hace como pocos días me dice un colega, y ese departamento lo tienes como súper caro porque, o sea, están rentando los departamentos a largo plazo, casi que en 8000, no sé qué, en Tulum, y yo, ajá, sí, lo entregué hoy. Justamente fui a Tulum a entregarlo. ¿Ah, sí? Se renta en 13. Bien. Ajá, por eso se dice, digo, como que al final te das cuenta que, o sea, no, es que te manejas bien para que ese departamento se rente como que tienen que rentarlo. Ya, me gustó eso de, si nadie te está preguntando es porque tu pricing no hace sentido. Alguna vez, sí, bueno, de hecho ya me habías dicho que le había subido el precio. Si te preguntan mucho, ¿le subes el precio también? Me ha pasado. ¿Sí? Me ha pasado, sí lo hago. Oye, es que lo tengo en 9000, pero me preguntaron ya 40 personas hoy en la mañana. Y de hecho mucha gente que viene a mí también es por el tema de, bueno, que lo renté con fulanito y entonces me metió cualquier persona ahí y no sé qué y tal. Y entonces ahí es donde yo voy, lo de, o sea, no es comida para hoy y hambre para mañana. Es como, o sea, no es que ahí se lo rentó al, ¿sabes? Sí, sí he escuchado algunas historias de terror. Es como, bueno, intenta perfilar y a veces sí como hasta fastidioso. Y le digo a los clientes, no, o sea, yo no tengo así, no tengo prisa por rentarlo. Que se rente a una persona que sea buena. ¿Qué les pides a los? De todos, a los candidatos. A la forma de caminar. ¿En serio? Y que, mira, aquí te saco el nuevo testamento. O sea, sí se sienten como en interrogatorio del FBI. Hay gente que me dice, pero ¿por qué me pides tantas cosas si es un departamento de tanto? Y yo, pues, lo siento. Claro, 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 claro. No, y sí, hay una historia de terror horrible. También hay personas que les ha ido de maravilla. Yo tengo que reconocer que a mí soy uno de esos que ha rentado y que nunca ha tenido problema con alguien que no le pague, con alguien que no se quiera salir, con alguien que deje todo roto, sucio. Bueno, ahorita, por ejemplo, me pasó con un cliente que, bueno, le renté a un propietario y, o sea, tocó ahorita que la muchacha, pues, ahí le andan formando lío. No me digas. Sí. Y literal marqué, necesito que se ocupe. O sea, me encargo yo de todo al final. Pero bueno, esa fue esa. ¿Me entiendes? Pero bueno, gracias a Dios como que todo ok. Y ya. Y le dice, no, te voy a enseñar lo que cargo en clóset. No, pero yo ni, yo tengo una, no sé, es como un don. De que la gente, gracias a Dios. Ok. Como que, ok, ok. Ok, ok. Acepto. Acepto lo que me dijo Gaby. Ajá. Sí. ¿Cuántos días a la semana andas en el coche? Los siete días, ¿verdad? Por lo menos seis. Sí, he intentado antes descansar los domingos. Digo intento porque tengo ahorita súper carga de trabajo. Y hasta el domingo toca trabajar. Y se me fue night, saludos night. Y pues me toca, me toca trabajar un montón. Pero, pero intento de lunes a sábado y el domingo para mí es sagrado. Pero bueno, a veces toca, ¿no? ¿A qué hora le paras a la trabajada? Todo depende porque al final, bueno, con el tema de las rentas sobre todo, trabajas cuando la gente sale del trabajo. Ok. Entonces, siete de la noche. Fuck. Sí. O sea, a las siete le paras. Pero también empiezo, o sea, yo empiezo tarde a trabajar. ¿A qué hora empiezas? No, yo empiezo a las once. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, tipo que de repente la gente está como armando su, o sea, trabajando y armando su, o sea, sus cosas de trabajo a esa hora, de nueve a once. O sea, es como el momento del día en que más están ocupados en sus cosas. Y nuestro momento es como cuando ya se tranquilizó su trabajo, entramos nosotros a ver cosas, ¿no? Correcto. O sea, con ellos. Entonces, sí, yo empiezo a trabajar tarde. O sea, ahora de vez en cuando me sale una, ¿qué otra cosa a las nueve de la mañana? De repente un Zoom o algo así. Aprovecho como esa hora en que es muerta para la calle, para usarlo en Zoom. Pero sí, literal, o sea, trabajamos. ¿Se te ha ido alguna venta o alguna renta por no iniciar a las siete de la mañana a trabajar? No, yo no necesito a las siete de la mañana ni que me paguen. Yo soy una persona, digamos que disfruto de dormir. Muy bien. No, y aparte trabajo, se trabaja hasta muy tarde, ¿no? Hay gente que se reniega que no, ay, para eso temprano. Bueno, digo, cada quien con sus cosas. Hay gente que dice, no, yo madrugo porque Dios me ayuda, soy chévere. Dios también me ayuda, pero yo me paro a las ocho de la mañana. Club de las cinco de la mañana. Exacto. Sí, ¿no? Total. Y bueno, bien, pues, pero... ¿Duchas frías o duchas calientes? No, calientes total. Aunque haya calor. Ahorita está apretando el calor. ¿Eres de abrirla a temperaturas infernales? Sí, infernales, literal. Muy bueno, Dios mío. Oye, ¿qué hora es? Vamos bien, vamos con tiempo, pero a mí de verdad, esta parte que me has compartido de rentas, de propiedades de otros tipos, del enfoque de hacer las cosas de manera profesional, ética y con responsabilidad, me gustan muchísimo. Además que la visión del mercado está chingona. ¿Qué haces tú para ser una asesora profesional de manera continua? ¿Estudias, lees, dónde te capacitas? ¿Qué haces? No se vale decir broker center, sino realmente sí hay que mantenerse. Ah, pues, estábamos el otro día conectados a la videollamada de Ampi. Claro, así es. Entonces, además de Ampi, ¿qué haces tú para mantenerte al día? ¿Qué lees? Pues, en teoría, o sea, básicamente, pues, decretos, noticias como tal. O sea, como que necesitas tener una integralidad. Conocer tu mercado financiero también es súper importante. Conocer, pues, lo nuevo. Básicamente, noticias, ¿no? Como tal. O sea, tú sí eres de las personas que sí se mantiene. Y sí, sí leo noticias. Viendo noticias, no de las de nada más vamos a pensar en las cosas chingonas y lo vamos a ver. No, integralidad también, porque al final no es nada más tu nicho, sino como en general cómo estamos, pues, también. No, a ver, a mí el rollo de la economía me interesa mucho porque el tipo de cambio, el feeling de los clientes, el riesgo. O sea, a mí sí se me han caído, este, ventas por algún suceso que ocurre en Europa o que ocurre en Norteamérica. Creo que a todos nos ha pasado. Independientemente de la pandemia. Independientemente de la pandemia me ha tocado. Y sí, por eso es que ahora es como un necesito saber qué va a pasar o al menos qué ha pasado para que no me agarre de sorpresa. Exactamente, o anticiparnos, ¿no? También, ¿sabes? El tema de su anticiparse. Si se puede, fantástico. Y manejar objeciones también, porque es súper importante para manejar de repente si un cliente te plantea ahí. Aunque te digo algo. Dígame. ¿Me vas a salir como pati que ella no recibe objeciones? Ajá, o sea. ¿Es en serio? Sí. O sea, como que cuando yo, es que es algo como que uno siente ya el cliente. O sea, siente el que te va a comprar. Y cuando ya me mandan con objeciones, como yo no soy de la que esfuerzo la gente. De verdad, yo tengo, de hecho hay gente que me ha venido a mí, tipo Gaby, me encanta porque es que no me presionas. Ok. O sea, yo no sé presionar a la gente. Yo siento que si tú vas a comprar, me vas a comprar porque tú confías en mí. O sea, ahí cambiamos la teoría de yo te estoy vendiendo. No, yo no te estoy vendiendo. Yo te estoy ayudando. Yo te estoy apoyando en tu compra. Bien. Tú tienes una necesidad, tú vienes a mí porque yo soy la persona experta para yo apoyarte con esa compra en la Ribera Mala. Entonces, hay que cambiar un poco la perspectiva de yo hacia ti, sino tú hacia mí. Ok. Me gusta. Es lindo. O sea, es lindo porque es como, pues, estoy para apoyarte, para canalizar toda la situación, ¿no? Muy bien. Me gusta muchísimo. Gaby, cuéntanos. Redes sociales. ¿Quieres hacer anuncio de redes sociales para cerrar? ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo te siguen? ¿Cuándo es tu cumple? Si lo quieres decir. Mi cumple es el 10 de abril. Soy Arias. Ya casi estoy de cumple, claro. Ya viene. Se aceptan muchos regalos. Me encantan los regalos. Las sorpresas me fascinan. Muy bien. Y, bueno, me pueden conseguir en Instagram como arroba gabrielabutorrealtor. Ok. Igual en Facebook, arroba gabrielabutorrealtor. Lo voy a copiar. Bueno, lo voy a encontrar en Instagram y se los voy a dejar en la descripción si lo están viendo en YouTube. Si lo están escuchando en Spotify, regrésenle 10, 15, 20 segundos y lo vuelven a apuntar. Bueno, los espero. Compartan el perfil, denle like, de todo un poco. Muy bien. Ahí subo algunos. Estoy empezando a subir algunos videos. Ahí, cool. Muy bien. ¿Cuándo nos vas a visitar entonces a la playa de Maimola de Adomar? Cuando quieras. ¿Sí? Venga. Y, por último, ¿qué temas te gustaría? Esa es pregunta abierta. ¿Qué temas te gustaría que tratemos con los siguientes invitados en este honorable espacio? Wow. De repente... Porque, ojo, quiero que los que están viendo esto comenten y digan, sí, quiero saber acerca de tal. Estoy de acuerdo con Gaby en esto. Porque esto es para ustedes. Mira, no estaría mal el tema de ética profesional, ¿sabes? Yo creo que eso es algo que tenemos que reforzar nosotros como asesores. Puta madre, ¿a quién traigo de ética profesional? Estaría cool eso. Está bueno. Sí, total. Yo siento que también, o sea, sí es importante. Es parte integral de... Es vital. Claro. El rollo es que... Y lo voy a decir tal cual como es. Todos, en algún momento, estamos del lado malo de la historia. En alguna cosa. Entonces, a ojos de alguien, hasta Manuel Jasso ha actuado de manera, este... Antiética, seguramente. Acabo de platicar con uno de los colegas, venezolano también. Me mandó screenshots y me dijo, mira, me acaban de poner esto. Y pues alguien que le estaba, este, acusando de algo que además ahora chingadas redes sociales muy rápidamente te pueden linchar sin fundamentos sólidos por algo que se están inventando. Entonces, me traer a alguien de ética profesional, me vas a tener que recomendar a alguien. Pero yo, yo siento que al final, este, estando en el medio, o sea, siempre va a haber alguien que coincide con lo que tú opinas y gente que no coincide con lo que tú opinas. Y es válido. Ok. Lo importante es que en este hermoso mundo existe la tolerancia. Ya. Y pues hay gente que te va a querer y no te va a querer. Y si no me quieren, bien. Y si me quieren, muy bien. Lo importante es que tú te sientas bien y que estés seguro de lo que tú estás proyectando, ¿no? O sea, esa, que la definición de ética es diferente para cada uno. Estoy de acuerdo con eso. Pero es un básico de, hay cosas que sí se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Entonces, hay que empezar a trabajar un poco en el tema de, más allá del tema de la información que obviamente necesitamos, pues yo creo que el tema de ética, porque si vamos a ir creciendo todos, esta comunidad enorme de asesores, necesitamos bases sólidas desde la humanidad. ¿Crees que crezca más o crees que se contraiga la cantidad de asesores en Riviera Maya? Pues ahorita está en crecimiento. ¿Crees? Yo creo que ya va para abajo. No, sí está en crecimiento. ¿Sí? Sí. Digo, no como en pandemia. En pandemia era... Pero ahorita sí hay mucha gente nueva. Y bien, o sea, yo siento que aquí hay espacio para todo el mundo. Ok. A diferencia de muchos, que es como, pues los nuevos fueran, ¿no? O sea, aquí hay para todos. Hay trabajo para todo el mundo. Y eso es lo bonito de esto. O sea, y el que viene nuevo, créeme que de mi parte, si estás haciendo las cosas bien, vas a ser bien recibido. Porque yo no siento, y es súper importante esto, no somos competencia. Y cuando lo entendamos, o sea, lo entendamos, tú no sabes lo bonito y el brillo que te causa a ti como persona, el entender que somos colegas, somos equipo, trabajamos de la mano, siempre vamos a coincidir, y no, o sea, aquí no hay espacio para cosas negativas. Total y absolutamente. En eso estoy completamente de acuerdo. Ni echarnos tierra tampoco. Pa' que habla más eso del otro que de uno. Total. Mi queridísima Gaby, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti por esta invitación, me encantó la conversada aquí, la plática, como dicen aquí en México. Y que no te extrañe que esto lo empiecen a utilizar justamente para capacitar asesores, como ha ocurrido con otros programas del pasado. Me da muchísimo gusto que tú puedas compartir un poquito de tu ética, de tu conocimiento con los asesores que van a formar parte ahora, nuestros colegas que no son competencia de este rubro inmobiliario. Recuerdanos el Instagram. Arroba Gabriela Butor Realtor. Gabriela Butor Realtor. Buto con... ¡Doblete! Exactamente. Chicos, no se olviden de darle like a este video, comenten cuáles son los temas que quieren comentar la siguiente vez. Suscríbanse y si ya están suscritos, activen la campanita para que se enteren cada vez que subamos uno de estos videos. Esta entrevista la vamos a publicar cada miércoles, vamos a estar compartiendo esta. Los martes estrena el... De Viva Voz, con los proyectos. Los miércoles van a hacer estas entrevistas. Seguramente vienen más cosas para los jueves. Una agenda súper fuerte. Y no dejen de seguir al ojo que todo lo ve. Chicos, muchísimas gracias. Nos quedamos aquí en el set para seguir echando chisme. Y yo tengo que preparar el resto, pero por hoy es suficiente. Nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias. Bye, bye.